El Ministerio Público llevó a cabo la operación Frontera, por el cual han sido identificadas al menos unas 19 personas que han trabajado para que migrantes irregulares haitianos ingresen al territorio dominicano a través de la práctica de la trata y el tráfico de personas. Y esto es muy importante porque durante estos últimos dos años hemos estado haciendo mucho énfasis y hablando en la República Dominicana de la cantidad de migrantes que existe en el país. Los partidos políticos lo han asumido como un tema de campaña, otros lo han visto, incluso desde el propio Estado Dominicano las medidas y políticas que ha estado llevando a cabo el gobierno dominicano respecto a la migración en la República Dominicana han dado señales de que es un tema que ellos han asumido y que tienen que llevarlo a cabo como una parte de defensa al territorio. Sin embargo, mientras las autoridades o los cabecillas principales aquí dicen que se está enfrentando a la migración irregular en nuestro país, los que están en la frontera, que son los que se supone que tienen que velar para que no ingresen de manera irregular los migrantes al territorio sin tener una visa, sin tener un permiso de entrada para trabajo o para residencia o simplemente de turista o la calidad que se le dé el permiso para ingresar en la República Dominicana, les dan el paso a cientos de personas. Esto no es un caso nuevo, no es algo que se descubrió recientemente, sino es una acción que hace mucho se ha llevado a cabo y siempre tengo que hacer referencia a la investigación periodística que llevaron unas colegas, que se llama Tráfico Impune, que describía precisamente lo que habla el Ministerio Público en esta solicitud de medida de coerción, donde hasta el momento ha identificado agentes de la Dirección General de Migración, no migración, sino agentes del Ejército, perdón, de la República Dominicana, que son los responsables de proteger nuestra frontera. Y quiero ir con ustedes a que vayamos a identificar a estas personas que el Ministerio Público ha presentado y tenemos las fotografías de cada uno de ellos. Ustedes están viendo en pantalla a Eddie Rafael Cordero, que es la persona que el Ministerio Público ha identificado. Eddie Rafael Cordero Villanueva es uno de los imputados. Tenemos también a Osiris Rafael Esteves Fortuna, Leonardo Acosta Cruzeta, es la siguiente persona. Tenemos a Elvio José Castillo Martínez, Hilario Antonio Gómez Pau, Santo Valerio Contrera, alias Santiago, Rafael Zavala Peña, Sandro Lisandro Javier, José Dolores Hernández, Julio César Pujols Montero, y quiero que usted retenga el nombre de esa persona que acabamos de pasar hasta un momentito. Julio César Pujols Montero, porque es una persona, señores, es un militar de una alta responsabilidad en esa red que el Ministerio Público ha identificado. Julio César Pujols Montero. Mantenga ese nombre en su mente, que más adelante le vamos a decir de quién se trata. Rafael Contreras Arnault, Julio César Sosa, Anelvis Susana Guzmán, Jesús María Cerda Acosta, Aquino Sosa Fernández, Anelvis Scarle Cordero Núñez, María Rafaela Batista Cordero, Edna Josef Eva, ella es una haitiana, mayor de edad que el Ministerio Público ha identificado. Expedito Rodríguez, alias Bobole, que es una persona que está prófuga, de acuerdo a las autoridades. El Ministerio Público ha identificado, podemos seguir presentando las imágenes de ellos mientras tanto, porque quiero que hablemos de este caso en manera muy específica. El Ministerio Público, en la solicitud de medida de cohesión que está programada para conocerse en esta semana, ha dicho que a través de una labor de inteligencia llevada a cabo por agentes infiltrados, porque tuvieron que infiltrar agentes en este operativo para poder determinar cómo funcionaba la red. Tuvieron que usar drones. Esto se hizo en cooperación del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, los drones del SESFRON. Ustedes recuerdan que el gobierno dominicano anunció que compraron unos drones, que se han comprado una serie de equipos para la frontera, se compraron helicópteros, se han comprado unos vehículos blindados, todo para el tema de la protección en la frontera y precisamente para evitar la entrada de migrantes irregulares. Pues precisamente esta red que el Ministerio Público ha identificado y que forman parte estos militares y otras personas que operaban especialmente en Montecristi, en COPEI de Montecristi. ¿Cómo era el modus operandi? Pues ellos tenían unos centros de acopio, casas, unas polleras, unos espacios donde depositaban a los migrantes hauteanos. De las personas que hemos mencionado hace un momentito, algunos eran motoconchos, otros eran encargados de captar a esos migrantes, otros de hacer los contactos y en el caso de los militares, pues facilitar la entrada al territorio dominicano precisamente para poder traerlos a los puntos donde iban a estar. Y quiero que ustedes también vean conmigo otra parte de la documentación que detalla el Ministerio Público donde las funciones que anteriormente desempeñaban estas personas que les mencioné quedan claramente establecido. Y señor director, podemos irnos a la página donde están los imputados de la 355 en adelante, que es la parte de este documento donde están todos identificados precisamente para establecer qué hacían ellos. Exactamente. Entonces, ustedes van a ir viendo conmigo porque este es parte de un resumen de lo que ha dicho el Ministerio Público. Aquí no les voy a leer la acusación porque ya algunos medios lo han presentado, pero sí quiero que ustedes vean en resumen cuál era la función de cada una de esas personas que aparecen en ese documento de solicitud de medida de coerción. En el caso del señor Eddie Rafael Cordero, que es un militar, es el señalado como cabecilla de la red y él se encargaba de coordinar con los popotes. Los popotes son las personas que trasladan a los migrantes en motocicletas. Eso es conocido en toda la línea fronteriza. Ellos, los motoristas son los denominados popotes, que algunos de ustedes lo hayan visto en los medios de comunicación, en fotografía, donde le dicen, miren, por ahí van con los migrantes haitianos. Pues a esas personas se les denomina popotes. Y en el caso del señor Eddie Rafael Cordero, pues ha sido señalado como el cabecilla de la red y él coordinaba con los popotes, con los militares y los transportistas para dar acogida y facilitar el transporte de los indocumentados hacia los diferentes, hacia las diferentes guarderías y luego ser distribuido en las diferentes localidades. El señor Popote tenía la guardería, un lugar donde ya se mencionó que es de acogida de los migrantes haitianos. En este documento, y ustedes pueden ver en la solicitud hay un código QR. Ese código QR, el Ministerio Público ha identificado los lugares donde están esas casas. La característica es que todo está frente a frente. Unas están frente a la otra y eso ha podido ser identificado por el Ministerio Público. Seguimos a la otra página, donde hablamos del señor Osiris Rafael Esteban Fortuna. Osiris Rafael Esteban Fortuna es el secretario del Sindicato de la Ruta de Dajabón y de las Matas de Santa Cruz. Se encargaba de facilitar el transporte a los nacionales haitianos, es decir, los indocumentados, en las guaguas de su propiedad que también son de las rutas. Es decir, ustedes saben las rutas, todo el mundo sabe lo que es una ruta aquí en República Dominicana donde pasan los vehículos. Pues él es el secretario del sindicato y como secretario del sindicato, él prestaba sus vehículos y los que también eran del sindicato para traficar con los migrantes haitianos. Luego está el señor Leonardo Acosta Cruzeta, que el señor Cruzeta, este es uno de los cabecillas de la red también y se encargaba de dar acogida a las diferentes guarderías finales, a las diferentes guarderías finales de los donde iban a estar los migrantes haitianos. En el caso del señor Leonardo Acosta, el lugar donde ya se mencionaba dar acogida. Es decir, la foto ustedes no la pueden visualizar bien porque está en blanco y negro, pero el Ministerio Público tiene una fotografía de las casas y los lugares donde ellos llevaban a los haitianos. Ahí todo está frente a frente. Y en el código QR, si usted lo pone en la pantalla de su televisión, usted pone su celular con el código QR, usted lo puede escanear ahí y le va a dar la ubicación en el mapa de Google, dónde están ubicadas esas casas que el Ministerio Público identificó como los centros de acogida donde se llevan a los migrantes haitianos. Por eso le estamos diciendo que es un trabajo de alta inteligencia que llevó a cabo la institución para poder establecer fehacientemente cómo operaba todo. Y ellos tenían a militares, a agentes militares infiltrados, es decir, como agentes encubiertos para esta investigación. La siguiente persona es el señor Eusebio Castillo Martínez, alias Soco. El señor Eusebio tiene antecedentes pendientes de acuerdo a lo que dice el Ministerio Público. Él es un chofer de un autobús y se encargaba de pasar a buscar a los nacionales haitianos a las diferentes guarderías donde ellos son escondidos. Las guarderías, los haitianos llegaban y ellos eran colocados en ese espacio y a eso de las 4, 5 de la mañana eran buscados por los choferes, es decir, por los que iban en los autobuses. Y esta es una práctica que también lo hemos dicho y se han denunciado en otros momentos con anterioridad. Los haitianos eran traídos o son traídos, se les coloca en una casa que todo el mundo conoce. Usted va a Montecristi, usted va a las diferentes provincias o zonas fronterizas de la República Dominicana donde se dedican al tráfico de migrantes y ellos te dicen dónde es que lo ponen. Lo ponen en unos lugares que son o guarderías o casas de personas que pertenecen a la red y a las 4 de la mañana viene el minibus, los recoge y los trae a la República Dominicana. Esos buses no son inspeccionados por los diferentes chequeos porque ellos se encargan de tener los pases libres y ustedes van a ver cómo es que ellos logran tener los pases libres. Pero vamos a seguir leyendo. Volvamos al documento. Nos vamos con el señor Hilario Antonio Gómez Paula. Paul, alias Ñaña, que es la otra persona que se ha identificado. Este se encargaba de bajar a buscar los nacionales haitianos en el río Masacre. Es decir, que hay una ruta que se estableció en el río Masacre, que es donde llegan los haitianos. Ustedes saben que en el caso de Montecristi y de Ajabón, la frontera, el que ha ido a esa parte de la frontera sabe que cruzar ese río eso es como nada. ¿Por qué? Porque esa es la conexión, se cruza a pie, se puede entrar nadando, ni nadando, porque ese río ya no tiene casi agua. Es decir, el río Masacre está prácticamente seco. Los migrantes cruzan. Entonces, cuando ellos llegaban a esta parte del río Masacre, pues en el caso del señor Hilario Antonio, él se encargaba de bajar a buscarlos en el río Masacre, en la localidad de Copey, y los transportaba en la motocicleta a las distintas guarderías. Él era uno de los popotes. O sea, él es una de esas personas de las motocicletas que iban a buscar a los haitianos en el río Masacre. Y lo hacían en motocicleta porque los motores usualmente no se les para. No se los detiene para hacer la inspección porque son un medio de transporte más ordinarios, son muchísimos, y ya se asume que la gente que está cruzando el motor pues son nacionales o que tienen permiso para estar en la República Dominicana. Y como ellos son unos popotes que ya están identificados por los agentes de la dirección que se encarga del CESFRON en los diferentes puntos fronterizos, esos popotes no eran parados. En los chequeos a ellos no se les paraba, simplemente seguían. Luego está el señor Santo Valerio que también es identificada como una de las personas que era de los popotes, es decir, de los motores que iban al río Masacre a buscar a los haitianos. Entonces sigue con el señor Rafael Contreras Arnault. El señor Rafael Contreras Arnault que es un agente del ejército de la República Dominicana, él es un oficial del ejército, un miembro del ejército, pues él viabilizaba el paso de los popotes y los buscones así como los motoconchistas que transportaban a los migrantes haitianos. Ellos son parte de la red que estaban en los puestos de chequeo y no detenían a los motoristas que iban con los haitianos. Otro también que era una de esas personas que se encargaba de viabilizar el paso de los popotes es el señor Rafael Sabala Peña y el señor Rafael Sabala Peña tiene antecedentes pendientes, de hecho, dice el Ministerio Público y es una persona que es un militar de la institución, así que hay que ver también qué tipo de antecedentes tiene pendiente. Dice que él viabilizaba el paso de los poteas y los buscones así como los motoristas que transportan a los indocumentados. Son poteas, yo estaba diciendo popotes, pero son poteas, señores, así que es el nombre correcto. En el caso de Sandro, Sandro Lisandro Javier, es de 23 años, tiene antecedentes pendientes también, es militar, él viabilizaba el paso de los poteas y buscones así como los motoristas que transportaban a los indocumentados. Otro militar es José Dolores Hernández, quien viabilizaba también el paso de los poteas y los buscones como los motoristas que transportaban a los migrantes haitianos. Ahora viene una persona importante, el señor Julio César Pujols Montero. Recuerdan que les dije que se quedaran con ese nombre. Y cómo pasaba toda esa carga de migrantes indocumentados en la República Dominicana y no se paraban los minibuses que los llevan a ellos. Simple. Porque el señor Julio César Pujols Montero, quien era el encargado de inteligencia del C2 y él se encargaba de que se viabilizara los pasos por el río masacre de tanto los poteas como los buscones así como los motoristas y se encargaba también de cobrarle a los autobuses que transportaban los indocumentados. Es decir, una persona que tenía rango de autoridad y poder en esta red es el señor Julio César Pujols Montero. Él era encargado de inteligencia, encargado de inteligencia. Usted sabe cuál es el encargado de inteligencia. La inteligencia que tiene el CESFRON en la frontera que se supone que es la unidad que tiene que identificar todo lo que tenga que ver con el tráfico de migrantes, de sustancias, de cualquier cosa irregular que está en la frontera, pues ese señor es el encargado de esa parte. Y él como encargado de inteligencia del C2, del Ministerio de Defensa en la frontera, entonces él viabilizaba los pasos de los poteas y por eso pues simplemente transitaban sin ningún inconveniente por la zona fronteriza. Y ese señor, en este caso, él es una de las autoridades que se ha identificado en el expediente como miembros de la red y por lo cual se autorizaban los pasos y se liberaba, digamos, de trámite, de procesamiento, de que la vía estuviese lista para que los poteas o los minibuses que iban con los migrantes, que los recogían a las 4 o las 5 de la mañana en esos puntos, en esos refugios donde ya lo tenían identificado en la comunidad del Copey, pues entonces no tuviesen inconveniente a la hora de comenzar su trayecto hacia Santo Domingo, Santiago, cualquiera de las localidades donde iban a ser distribuidos los migrantes haitianos. Y para eso el Ministerio Público se valió de no solamente la inteligencia de los drones, de tener a un infiltrado dentro de la red que le ayudara a identificar con todas esas inteligencias que se llevan a cabo en ese proceso. No, el Ministerio Público también se valió de interceptaciones telefónicas. Esa es una operación que empezó desde el mes de noviembre. Octubre, noviembre de 2022, el Ministerio Público introdujo a un infiltrado en la frontera para ver y dar como resultado esta red que se estaba traficando con los migrantes haitianos y por eso es que al momento ellos pudieron tener esas informaciones. Pero yo quiero ver y quiero compartir con ustedes, ahora nosotros nos vamos a ir, si me ayudan a ir al expediente más grueso, que también se los pasé. Y quiero que ustedes conmigo veamos a partir de la página 368 del expediente, porque ahí vamos entonces a desglosar qué era lo que estaban haciendo los agentes del Ejército de la República Dominicana con esos migrantes irregulares. Entonces, el informe de investigación de los objetivos, porque son unas personas que fueron objeto de esa investigación que llevó a cabo el Ministerio Público y en este caso específicamente de los que están involucrados en la red, pues se introdujo a una persona que fungiese precisamente como infiltrado, como agente encubierto y pudiera destapar todo lo que tiene la vinculación en el caso. Entonces, yo voy a irme un poco más especial a las páginas 368, así es, y aquí voy a comenzar a leer este documento. No lo voy a leer completo porque también tiene unos aspectos, tiene algunos documentos de identidad, es decir, que un poco vamos a tratar de protegerlo. Así que creo que en esta primera parte no aparecen, bueno, no, no aparecen. Entonces, nos quedamos con esta parte y luego le digo a dónde nos movemos del expediente porque donde yo voy a leer esto se queda. Entonces, voy a leer junto con ustedes. Este es el documento, dice, una vez el oficial investigador escuchó el referido audio, procedió a realizar varias inteligencias, tanto electrónicas como de campo, y al realizar búsquedas a través de las diferentes bases de datos locales. Obtuvo como resultado la identificación del nombrado Zavala, quien resultó ser Rafael Zavala Peña, quien es miembro del ejército, quien es miembro activo del ejército de la República Dominicana y está puesto en la zona, al igual que las identificaciones del gato, quien resultó ser José Dolores Hernández Pujol, quien fue identificado como Julio César Pujols Montero, quien ya yo les había dicho que es el encargado de inteligencia del C2. Entonces, ¿qué encontraron las autoridades? Vamos conmigo a la página 369, en la parte de abajo, la 369. Mediante el análisis electrónico de inteligencia realizada al número de teléfono 829-532-38808, utilizado por Larias Coco o Caco del barrio, autorizado mediante orden judicial, que ya ahí también lo tiene, por el magistrado que está identificado, que dice que el investigador se escuchaba, se encontraba escuchando y analizando las informaciones obtenidas a través de las llamadas entrantes y salientes del número mencionado más arriba, de fecha 16-11-2022. El nombrado Coco y Barraco reciben una llamada del número, ya está ahí también, quien resultó ser un nacional haitiano que le pregunta a Coco que si habló con el jefe, que si habló con el jefe, y este le responde que sí, que ya lo había dicho, que tú venías. Luego le pasa en la llamada a una persona, quien resultó ser el nombrado Rafael Zavala Peña, miembro activo del ejército de la República Dominicana, al que Coco o Caco y o Barraco le dice, patrón, déjenlo pasar y que le diga cuánto es, que se le va a llevar más tarde. Respondió Rafael Zavala que son 300 pesos por cada uno. 300 pesos señores, cobrados los militares por cada haitiano para dejarlo pasar. 300 pesos, 300 pesos en este caso y en esa conversación que estaba llevando ustedes y hablamos de cómo entran los migrantes haitianos al país. No, no, esa red tiene toda su estructura establecida. Por un chequeo donde iban los autobuses que no se inspeccionaban, pero sí se sabía cuánta gente entraba porque el autobús lo iba a buscar a las 4, a las 3 de la mañana en esa localidad. Pues simplemente cuando tenían que pasar, pues tenía que contar por cabeza. ¿Cuánto íbamos ahí? Bueno, son 300 pesos que se le tenía que dar. 300 pesos. Le costaba cada haitiano entrar por uno de los chequeos en la República Dominicana. Vaya sumando cuánto dinero es que esa gente se va haciendo. También en el expediente mencionan otros documentos. Yo quiero, como nosotros tenemos, hay muchos documentos de identidad y en esta parte nosotros no pudimos todavía eliminarlo y creo que no podremos utilizarlo mucho. Vamos a ir, mientras yo voy leyendo, vamos a utilizar las imágenes. Las imágenes que ya les presentamos anteriormente con las figuras, los nombres de las personas que están siendo imputadas. Si podemos ayudarlo en ese sentido, pues sí, lo vamos a hacer para no seguir presentando datos personales, que creo que no es lo correcto en este tipo de casos, por lo menos por este momento. Aunque sí, ya son documentos públicos, pero tenemos que proteger un poco esa parte. Entonces, otro elemento que ha dicho el Ministerio Público, y yo quiero que vayamos específicamente a identificar al señor Javier Antonio Gómez o al señor Rafael Zavala, que tenemos la fotografía de él más arriba. Vamos a buscar la fotografía del señor Rafael Zavala y lo vamos a compartir con ustedes mientras estamos leyendo esta parte del documento. El señor Rafael Zavala, de acuerdo a lo que dice el Ministerio Público, utilizando el nombre Rafael Zavala Peña, que es un miembro activo del Ejército de la República Dominicana, a quien este le dice que es Nelson. Y le dice que por ahí abajo hay una patrulla, respondió Zavala, y que ya él lo había echado para que se fueran. Pasándole a Nelson el teléfono a una persona que se identificó como Pujols, quien luego habla con Zavala acerca de la referida de la patrulla, diciéndole a Pujols que esa patrulla es de los mañosos, que le cobran 100 pesos. Y Zavala se pone a la disposición y le dice que pueden darle, que ya los echó para afuera. Es decir, que ellos en ese momento tenían esa patrulla en esa otra zona que parece ser que no era como del entramado, que ellos ya habían coordinado. Y para ese momento, entonces dicen, no, son unos mañosos, de él le dan 100 pesos, le dan 100 pesos y ellos se van de ahí. Señores, 100 y 300 pesos es lo que cobran los militares en los puntos de chequeo en la República Dominicana para dejar pasar a los migrantes haitianos. Y esta es una red que por mucho tiempo se ha conocido, por mucho tiempo. Yo quiero, yo creo que no tenemos más pausa, ¿verdad que no? Nosotros seguimos con el documento, vamos a seguir con el documento. Nos queda una. Bueno, pues vamos a, yo creo que nos costará dejar la pausa para luego, pues entonces seguimos con este expediente porque no nos va a dar más tiempo. Yo quiero también, porque es importante ver esa parte del interrogatorio. Hay un interrogatorio que el Ministerio Público presenta en el expediente, está en la página 195. La 195 de esta solicitud de medida de coerción es importante porque las interceptaciones telefónicas que llevó a cabo el Ministerio Público con relación a las personas que forman parte de la red dan cuenta, y esto es importante hacerlo, de una conversación. Una conversación que se llevó a cabo con una persona desconocida. Pero el contexto de la conversación en la que se llevó a cabo con esta persona que fue interceptada por el Ministerio Público, que es el teléfono del señor Jesús María Cerda. En el teléfono del señor Jesús María Cerda, alias Moreno, se le escucha conversar con una persona. Y esa persona con la cual él sostiene conversación, el nivel de la conversación nos hizo intuir de que aparentemente estaría hablando con el senador de la provincia de Montecristi. A estos fines nosotros nos comunicamos, de hecho, en la mañana de hoy con el senador de la provincia de Montecristi para cuestionarle precisamente con relación a este interrogatorio y él nos respondió. Pero primero quiero leer con ustedes ese interrogatorio para que entonces pase a entender todo este contexto. En una de esas interrogatorios que practicó el Ministerio Público, dice el señor Jesús María, dígame líder, el desconocido le responde, entonces usted me decía que el motor cómo era, Jesús María le responde, el motor era do haitiano, eran do haitiano, usted me entiende y yo tengo trabajo, ni tengo nada entonces, lo traigo para pagarme, para ganarme la vida, usted me entiende, aquí está aquí hasta Copay. Y en el trayecto de Manzanillo a Copay fue que me lo agarraron. El desconocido dice, sí, pero yo le voy a decir algo, mire, yo estoy aquí en Copay, pero usted sabe cómo está el presidente con eso, ¿verdad? Jesús María le dice, y pero yo era para decirle. El desconocido le dice, sí, pero yo no, no importa, no hacerlo hermano. Y luego le responde, ok, ok. El desconocido dice, ah, porque entonces imagínese, si yo que vengo y yo voy a hablar a ver si le entregan el motor, pero no vuelva a hacerlo, porque es que el presidente no quiere que hagan eso. Y el presidente le dice, mire, y si al presidente le dice, mire, el senador de Montecristi es que anda defendiendo la migración, la permanencia de los haitianos aquí, soy yo el que pierde, no usted. El señor José María le dice, sí, yo sé. El desconocido le responde, usted escucha los periódicos, la televisión, la radio, que hay una situación que debemos repatriarlos, que debemos respetar la soberanía. El señor José María responde, yo, yo, yo entiendo. El desconocido le dice, entienda eso entonces. Sí, le responde. Y nosotros, mijo, dice el desconocido, estamos autorizadas para no hablar con nadie por ese tema. O yo, sí. Esa conversación, en ese contexto, nosotros nos comunicamos en la mañana de hoy, precisamente antes de salir al aire con el senador de Montecristi, el señor Ramón Pimentel, y él dice, nos dijo que la conversación, el Ministerio Público no ha hecho contacto con él, pero el contexto de lo que se dice ahí es lo que él ha planteado siempre, y que él no puede descartar de que haya tenido algún tipo de conversación interviniendo por alguna persona que le haya pedido que le ayude a recuperar un motor, porque eso es algo que en su condición de que fue alcalde, que es una autoridad de la localidad, pues alguien se le haya acercado y le haya pedido que le ayude a recuperar un motor. Entonces, ese es un aspecto que nosotros conversamos con él, y él nos dijo que él no puede, que como le planteamos también el tiempo en que se hizo la intervención telefónica, y él dice, no puede recordar con exactitud si haya conversado con una persona en ese sentido, pero que tampoco no es algo que él pudiese descartar, porque en su condición, pues, él pudiese haber tenido ese tipo de conversaciones, y que lo que está contenido, básicamente, en ese fragmento que el Ministerio Público ha hecho de esa interceptación telefónica, es lo que él ha dicho. Él reitera que respalda la labor que ha llevado a cabo el Ministerio Público, así también como cuestiona y está en contra del tráfico ilícito de migrantes hacia la República Dominicana. Esa es la conversación que tuvimos en la mañana de hoy con el senador de Montecristi, porque nos parece que esa interceptación por telefónica a la que el Ministerio Público hace referencia en esta solicitud de medida de coerción, aparentemente es una conversación que se sostuvo con él. Y reiteramos que nos dijo que él no puede descartar esa conversación si se haya dado, si hay una interceptación telefónica en ese sentido. Sin embargo, él reitera que no es patrocinador de redes de trata ni tráfico de personas y que él ha sido uno de los abanderados de decir que no se puede apoyar ese tipo de situaciones y que el propio presidente de la República está en contra de eso y que sí, a los oídos del presidente llega, que el senador de esa demarcación, pues está respaldando a gente que se dedican a esa labor, pues automáticamente él saldrá perjudicado. Este es un expediente bastante amplio. Hay muchos más temas de este interrogatorio. Mañana prometemos seguir compartiéndolo con ustedes. Yo tuve que sacar muchos fragmentos, por eso probablemente ustedes hayan visto que hable un poco muy rápido o que les haya tomado un poco de tiempo desglosarlo, porque el expediente es bastante amplio. Ahora, lo que ha quedado claro en esta información es que había esta red funcionando, tenía un local donde estaban operando, llevaban a los migrantes haitianos, los buscaban, los minibuses, el jefe de inteligencia del C2 que corresponde a la frontera era uno de los que estaba en esas labores y se pagaban de 100 a 300 pesos por cabeza de haitianos para dejarlo pasar por los diferentes puestos de chequeo de la República Dominicana. Mañana le traemos más detalle porque hay mucha información con relación a este caso. Así que a ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros y esperamos que este programa le haya servido de mucho.